El modo eléctrico de un vehículo Mercedes-Benz supone una experiencia de conducción completamente nueva, dinámica y prácticamente silenciosa. Incluso cuando el vehículo está parado, se dispone de prácticamente todo para una aceleración dinámica. Estoy honesto, la verdad, el hecho de no sentir el ruido, de decir ya aprendió, escucharlo cuando ya aprendió, no sé, honestamente no sé qué sensación vaya a tener al acelerarle, que no se escuche, entonces ese tipo de detalles yo creo que es más que nada acostumbrarse como cualquier tecnología, como cualquier cosa nueva, como cualquier experiencia. La potencia se siente. Con un vehículo 100% eléctrico se puede disfrutar doblemente del puro placer de la conducción. Sin emisiones locales de dióxido de carbono ni óxido de nitrógeno, hay que dar un paso más hacia la movilidad con cero emisiones de dióxido de carbono. Conducir un auto eléctrico genera diversas expectativas. La verdad es que es una pregunta que yo me hice previo a la prueba. Y quedé gratamente sorprendido. Es increíble el confort, la aceleración y evidentemente hoy estamos hablando de vehículos de muy alta calidad, de muy alta gama. Es increíble, es muy, muy agradable y la verdad sí se queda uno como con muy buena impresión de la nueva tecnología que está llegando. Se puede cargar su vehículo eléctrico en casa, de forma sencilla y cómoda, ahorrándose así el camino hasta la estación de servicio. Y si tiene que recargar la batería durante el trayecto, se pueden utilizar cualquiera de las numerosas estaciones de cargas públicas en un futuro, tanto en la ciudad como en centros comerciales o en áreas de servicio. Para Jorge Alcalá, las ventajas de conducir un auto eléctrico en general, y en particular de Mercedes-Benz, son las siguientes. La primera ventaja, pues es obviamente que no vamos a contaminar. Parte de esto, pues es que Mercedes está contribuyendo con su granito de arena a nivel mundial con este tipo de autos. En segundo lugar, pues obviamente el tema de la gasolina, de este hidrocarburo que al final del día va a llegar un día en que se va a terminar. Entonces, pues esa gran ventaja de poder llegar a tu casa, cargarlo, salir, no preocuparte de poner gasolina, no contaminar. La gente que también está aprovechando sus celdas solares en casa, obviamente la está redituando porque paga 50, 80 pesos con toda la energía de su casa y aparte la energía del carro. Entonces, yo creo que es algo que va a contribuir demasiado al medio ambiente y en lo particular, pues la sonoridad del carro, como bien lo dijo ahorita un cliente, pues no se escucha. Entonces, realmente se vuelve muy confortable ahorita que veníamos aprovechando la belleza de nuestro estado y que ves el lago de Páscuaro y que no escuchas el motor y que lo vas caminando con ese silencio. Pues yo creo que es una gran ventaja, es una gran impresión hacia como personas que vamos en el habitáculo para disfrutar del medio ambiente. Miguel Ángel Mendoza, ejecutivo de ventas, habló de la evolución de cuando vendió un Mercedes convencional por primera ocasión a cuando se tiene que vender un auto eléctrico. Si me hubiera preguntado en ese entonces si esperaría que un día un vehículo se moviera por pura electricidad, pues le hubiera dicho que no. Que había tantas, tantas y tantas alternativas diferentes, ¿no? A que el auto evolucionara, pero obviamente pues todo estaba orientado a lo que a lo que en un principio hicieron nuestros fundadores, que es hacer perfeccionar un motor de cuatro tiempos, que es el que conocemos todas las personas que conducimos un auto y darle las características de que sea un vehículo que usted no ocupara un caballo, cinco caballos, diez caballos para que llevar a hacer todas sus actividades en el día a día y bueno, pues por eso sale este nombrecito de los caballos para los coches, ¿no? Que los propulsan los coches, ¿cuántos caballos tiene? Todas esas cosas. Entonces, si ha habido una evolución muy muy grande, hay algunas, pues podríamos decir innovadores que se adelantaron un poquito a presentarlo, pero Mercedes yo creo que se esperó un poquito y eso es lo que estamos ahora, en esta pasión, puedo decir, es una pasión por el automóvil. Mercedes Benz en Morelia ofreció no solamente la experiencia de manejar vehículos eléctricos a un grupo distinguido de clientes, sino también se pudo disfrutar del manejo de los AMG. Pues mira, para mí fue muy divertido tomar al volante un motor AMG. No había tenido la experiencia de manejar un motor AMG, pero pues me quedé muy encantado. La tracción que agarran las cuatro ruedas, pues bastante fabuloso, la velocidad, pues más que nada me quedo con todos los satisfacciones que fue este evento, pues esta pequeña ruta, porque pues me quedó muy encantado y muy fascinado y pues próximamente en espera de mi coche AMG, pues muchísimas gracias por la invitación a todos los del grupo de Mercedes y pues lo recomiendo al 100%, pues ahora sí que más que nada que la seguridad que te da el volante, pues es bastante fabuloso. Mercedes Benz dejará de producir vehículos convencionales a gasolina allá por 2035. Sí, eso es la, obviamente la apuesta por parte de Mercedes Benz a nivel mundial, los tiempos pueden cambiar, pero sí, esa es la apuesta que tiene Mercedes Benz de que hasta el 2035 se dejen de producir. Obviamente va a seguir con todo el proceso de las refacciones de todos nuestros autos que se quedan, pero sí, ese es el pensamiento y ese es el lineamiento por parte de Mercedes Benz. Entonces, pues México no nos podemos quedar atrás. Como también lo bien lo dijeron en la parte de la otra marca, estamos llegando un poquito tarde a la fiesta, me gusta decirle llegar a tarde a la fiesta, pero creo que estamos llegando con muy buen equipo de trabajo, con muy buenos autos, con muy buen confort, obviamente la seguridad que es responsabilidad de Mercedes toda la vida y ahora con este tipo de autos eléctricos creo que la gente se va a impactar. Con los nuevos vehículos 100% eléctricos de Mercedes Benz, experimentará una sensación de conducción totalmente nueva, dinámica, casi silenciosa y exenta de emisiones locales. Descubra todas las ventajas de la movilidad eléctrica y los diferentes modelos disponibles. Ignacio Martínez, reportero, Julio César Maicote, camarógrafo, IM Noticias. ¡Gracias!